Los trabajadores setemistas de Michoacán celebramos con gusto el 85 aniversario de nuestra gran central obrera, la CTM, y reconocemos el liderazgo de Carlos Aceres de Lombo, quien ha traído unidad y trabajo a nuestra central en toda la República Mexicana. ¡Viva la CTM compañeros! ¡Viva la CTM! ¡Viva! ¡Viva la CTM! ¡Viva la CTM!